Marea te espera en cualquiera de sus locales, pero también en su último local, el último que inauguró, que fue en Patio Olmos, que está en el primer piso frente a los cines. Ahí podés encontrar toda la nueva colección en ropa deportiva y trajes de baño de Marea. Y ahora sí pasamos al clip que como siempre se muestra con la modelo exclusiva de la marca, que es Alejandra Magnet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.